Para usar una computadora y me dijo que la habían robado y que estaba asustada y que se yo y... Medio que... me quedo mirando como... El otro día le pregunté si los atraparon... Me dijo que no... Pero que ya estaba... Pero es raro porque estás a la vuelta de la comisaría... Si, le digo, es la segunda vez que me mirás como si fuese un delincuente... Y me dijo, no, pero la otra vez estaba asustada porque me habían acabado de robar, me dijo... O sea que es verdad, la robaron... Pero ¿erradicaron la denuncia?